¡Suscríbete al canal! Creo que sí vamos a mejorar en el país, porque en esta crisis que nos deja Peña Nieto está fatal, sobre todo para los jóvenes. Va a ser un gran reto para hacer cambios fundamentales. Pues la verdad espero que cumpla lo que dijo, lo que prometió, lo de nuevos empleos, lo de más seguridad, en apoyo a las personas que tienen la terminación ya de su carrera. Esperemos que haya mejoras y que todo lo que se prometió en campaña se cumpla. Estoy muy orgulloso de ahorita este López Obrador, le dejaron un país en ruinas, pero creemos que con la ayuda del pueblo va a salir adelante, con el Tren Maya que va a ayudar mucho aquí a Benito Juárez, a Cancún, Campeche, Tabasco, y más que nada el aeropuerto, yo estoy en contra de ese aeropuerto porque tenemos a Texcoco. Tenemos mucha esperanza en que así como están dejando el país de cabeza, algo pueda aportar y no esperamos milagros, pero sí que va a contribuir a que mejore el país para todos nosotros, que es lo que deseamos todos. Pues esperemos que cumpla lo que dicen, porque siempre es lo mismo con los demás, siempre nos andan ahora que sí comprando, por decirlo, y ya lo último viene siendo lo mismo, nada más están robando al pueblo. Los proyectos, buenas propuestas para los jóvenes, para las personas que en verdad, la tercera edad, pero no soy tan afín a sus propuestas. Que puede ser un cambio muy bueno, ¿por qué? Porque él viene desde abajo, luchando durante muchos años. Pues trae muy buenas propuestas. Como le decía, es una gran alegría estar, que él sea presidente de México después de tanta lucha, y tengo la fe y la confianza que no nos va a defraudar. Pues tenemos la esperanza de que mejore todo, ya que con lo que dice que va a acabar con la corrupción, eso ya es una ganancia, y se va a ahorrar lo que los presidentes les pagaban, que ya no se les va a pagar. O sea, es una parte de que se va mejorando el país, y que puede haber más recursos para los que más necesitan. Pues siempre nosotros somos gente de Andrés, somos gente de Andrés. Nosotros éramos perredistas y nos convertimos en la morena de año, estamos con él. Andrés Manuel viene con un sistema diferente, un sistema de unidad, de amor, de apoyo a la gente. Primero el pueblo, primero los pobres, un gobierno austero, un gobierno de cambio. Nos tenemos que adaptar y pensar que la política que viene actualmente es diferente. Es diferente para todos, para los políticos y para el pueblo. Creo que lo va a llevar a cabo, vamos a estar mejor también. El país ya necesitaba esto, y definitivamente creo que Obrador es el que va a transformar todo esto. Pues tenemos todos, ahora sí, como dice la esperanza en él. Es una esperanza y pues vamos a ver qué pasa. Pues ahora sí, como dice el dicho, el pueblo está para arriba y para abajo, está de pies y cabeza. Esperemos que este ciudadano, este hombre, por ser 100% mexicano, de verdad haga algo por su país. Porque ya la verdad nosotros los mexicanos estamos hasta el copete, de verdad. Pronostican un cambio benéfico para todos los sectores. Hay un optimismo en las personas que López Obrador cumpla todo lo que prometió en campaña.